Bien, hola, ¿qué tal más de revista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia, doy noticia porque la federación lo confirma la sanción a Mendy, un partido por esa roja justa, ya que se le fue un poquito la cabeza al bueno de Mendy, cosa que también se le fue la cabeza más feo, pero a este no lo expulsaron por un pisotón a posta con los tacos en el gemelo, pero bueno, ese es otro tema, así que sanciona un partido, hay muchos antimadridistas en general llorando diciendo que tiene que haber sido más de un partido, no entiendo estos lloros, de verdad, de un partido donde Real Madrid fue perjudicado, aún así te dicen que Real Madrid ya está siendo beneficiado por la federación que ha estado siempre con Negrera, recordar, y que bueno, pues nos han puesto únicamente un partido cuando tiene que haber sido, pues no sé cuántos piden, sinceramente, esta gente es capaz de pedir 80 partidos de sanción, así que bueno, pues estará un partido únicamente de sanción, jugará Fran García en el Bernabéu ante el Valladolid, un partido que ganar como sea, porque ya empatamos, y un partido contra el recién ascendido en casa, señores, que ganar como sea.